Amo el teatro y la verdad que cada vez que uno puede transitar el teatro y si ese teatro te llega al medio del pecho, te saca del eje y te conmueve y te hace repensar, se ha logrado el propósito. Es más, creo que en los próximos meses un amigo me invitó a comenzar a hacer teatro o voy a hacer teatro. En cualquier momento estamos ahí con Julio Chávez, hay un montón. Y por eso cuando vi esto que vamos a conversar ahora con Mariana Roné de la Fundación Prosegur, que hicieron un laburo sumamente interesante, que si puedo voy el sábado a verlos, con la querida gente de Fundación Discar, la querida Vicky Chacron, que hizo mucho por todo lo que tiene que ver por la inclusión, nos parece sumamente interesante. Por eso vamos a hablar con ella para que nos cuente de qué se trata esta obra, dónde la vamos a ver, cuál fue el propósito, cómo empezó. Bueno, le dejo todas estas preguntas en la cancha. ¿Cómo le va, Sara? Y Tomaso te saluda en tercer tiempo aquí en Ecomedios, María Lela. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. No, perdón. Estuvimos medio demorados con los tiempos, pero no queríamos dejar de hablar contigo. No, por favor. Les cuento un poco sobre la obra, se llama Hoy Soñé, el musical, es una obra teatral, es una comedia con banda musical en vivo, y la particularidad que tiene es que fue co-creada, como bien vos dijiste, entre Fundación Prosegur y Fundación Discar. Participan 25 personas, y entre todos ellos hay empleados, voluntarios de Prosegur, que no son actores, y jóvenes con discapacidad intelectual de discarso. Y bueno, un poco para resumirte, la obra narra la historia de un grupo de actores que están unidos por un objetivo en común, que es salvar el teatro que los vio crecer. Y en base a ese objetivo empiezan, bueno, a surgir distintos sucesos. Un luna vellaneda. Un luna vellaneda en Prosegur. Algo así. Empiezan a suceder un montón de cosas, y bueno, hacen la obra muy divertida, y es para toda la familia. Así que bueno, los invitamos a verlos a todos. Está en el Teatro El Tinglado. Hermoso teatro. Este sábado tenemos, sí, precioso, este sábado tenemos la tercera función, a Salayena, y me acabo de enterar que vamos a abrir una cuarta función para el sábado 2 de noviembre, 17.30 horas. Bueno, y si tengo un ratito de tiempo, te puedo contar cómo nace el proyecto. Obvio, obvio. Te hago una pregunta antes, estamos hablando con Mariana Roné, de Fundación Prosegur. Yo, por conocer a Vicky Chocron, que la he visto trabajar con otras empresas, involucra mucho a la compañía, porque ustedes, además de ser Fundación Prosegur, es la empresa Prosegur, ¿no?, que se dedican a todo lo que tiene que ver con un tema de seguridad. ¿La compañía comenzó a trabajar a inmiscuirse en estos temas de inclusión? Bueno, nosotros ya hace 14 años que estamos trabajando en temas de inclusión. Justamente hace aproximadamente 14 años que comenzamos con Fundación Liscar, hicimos una alianza. Iniciamos en aquellos años con el tema de lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Exacto. Sí, tenemos un recorrido ya largo, es un camino muy difícil, no voy a negar que no, pero bueno, gracias a Fundación Liscar y todo el trabajo que hacen con empleo, con apoyo, que es fundamental cumplirlo, hoy tenemos, estamos incorporando a la sexta persona con discapacidad intelectual a trabajar en las oficinas de Prosegur. Contanos un poco, ahora vamos a meternos en la obra, yo soñé, hoy soñé, perdón, hoy soñé, pero también es muy interesante tratar de poner en valor lo que significa para una persona viviendo con discapacidad o con alguna discapacidad en este sentido de discapacidad intelectual, el lugar protagonista de sentirse parte de lo que puede llegar a ser el desarrollo laboral, ser parte de un proyecto. Contanos un poco alguna anécdota, por ejemplo, o alguna historia en algún momento particular en alguno de los espacios laborales. Sí, bueno, hay mil historias en todo este recorrido, hay, obviamente que, como te dije, esto no es un recorrido fácil, primero hay que sensibilizar y concientizar mucho a la cúpula, ¿no?, de la compañía, a los líderes. Totalmente. Y a partir de ahí, bueno, hoy tenemos la sexta persona incluida con historias súper lindas, como por ejemplo la historia de Juan, que trabaja, bueno, justamente en el edificio que yo estoy, y Juan, bueno, era una persona que, nada, su vida pasaba por ahí encender la tele a la mañana y era la noche y seguía mirando tele, y a partir de que comenzó a trabajar y que tuvo ese rol, digamos, un rol digno dentro de una compañía y se ganó sus pesos, él hoy está súper agradecido, de hecho es el empleado estrella del sector y es el ejemplo, ¿no?, para nosotros de esa historia de vida y de esa historia de resiliencia. ¿Edad? Él tiene 40 años, sí, y trabaja en el área administrativa. ¿Y cómo llega a Prosegur? ¿De la mano de Discar? Claro, nosotros hacemos un trabajo con ellos, tenemos una alianza con Fundación Discar, en la que trabajamos en conjunto, entre Fundación Prosegur y Fundación Discar. Cuando nosotros detectamos un puesto laboral real, eso es importante decirlo, no son puestos inventados, no es que quiero una persona en mi equipo, no, no, no. Detecto esta necesidad, necesito un empleado para tal tarea, se le plantea a Fundación Discar y Fundación Discar hace el relevamiento del puesto y si lo puede ocupar una persona con discapacidad intelectual, se comienza con la búsqueda dentro de la bolsa de empleos que tiene Discar. Y ahí se detectan los posibles empleados, como cualquier otro área de recursos humanos de una compañía, se detecta el empleado que puede cubrir ese rol y se empieza con un proceso de inclusión, que fundamentalmente lo que tiene es, primero tenemos que sensibilizar a todo el departamento en el cual va a trabajar esa persona, contarles que va a ingresar esa persona, que tiene estas particularidades, y a partir de allí poner como un tutor que va a ser su jefe, su superior directo, si lo queremos llamar, y además lo que es el empleo con apoyo, que es el seguimiento de esa persona en su vida laboral de parte de Fundación Discar, con un mentor de Fundación Discar. Doy fe que laburan así, laburan en forma impecable, doy fe, porque he conocido casos y he sugerido casos también, referido casos. Bueno, y entonces llegamos aquí a esta obra de Teatro, que si puedo vamos a ir el sábado, a Hoy soñé. ¿Cómo se gestó? ¿Qué sucedió? Contanos un poco el propósito, alguna anécdota arriba del escenario. Sí, bueno, hoy soñé nace por un voluntariado, nosotros además de lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad, también hacemos inclusión social, todo lo que tiene que ver con más la parte divertida, el hecho de que estas personas también tengan un grupo, un espacio donde sociabilizar y pasarlo bien de alguna manera y sentirse parte. Entonces nosotros hace ya también unos 10 años más o menos venimos haciendo diferentes jornadas de voluntariado corporativo con Fundación Discar. Nuestro apoyo en este sentido es Jorge Villordo, que es el director de talleres de Fundación Discar y a quien tengo que destacar porque hemos hecho gracias a él trabajos fabulosos como competencias de Masterchef, al mejor estilo, jornadas deportivas. Y el año pasado iniciamos un voluntariado distinto que tenía que ver con co-crear un tema musical, hacer un videoclip, pero desde cero. Y había que hacerlo en cuatro encuentros. Entonces de ahí, de esos cuatro encuentros ante Parísca Mentira, creamos de ser una canción, la melodía, el ritmo, todo, y la grabamos. Y de ahí quedó un tema musical maravilloso que te digo que se te pone la piel de gallina. Y este año dijimos, bueno, vamos por más, ¿qué podemos hacer discar? Y Jorge Villordo se le ocurrió la gran idea de hacer una obra de teatral. Y ahí nace esta experiencia que la verdad es muy integradora, es creativa, y que busca un poco el objetivo de esta obra es resaltar todas las cualidades que unen a las personas más allá de las diferencias. Y básicamente, sí. Marianela, estamos hablando con Marianela Roné de Fundación Prosegur, de este proyecto, también esta alianza con Discar, como para despedirte, ¿sabes qué? Un día una persona con síndrome de Down me dijo que el trabajo va a ser, la inclusión va a ser el día que no se hable más de incluir. ¿Cómo lo ves esa mirada? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que no deberíamos tener que estar haciendo este tipo de alianzas, no debería incluso existir Fundación Discar. Tenía que hacer todo natural y las empresas, o sea, está normalizado el hecho de que una persona con discapacidad intelectual pueda trabajar en una compañía o puede interactuar socialmente con cualquier grupo. Ojalá llegue ese día, ojalá podamos lograrlo. Y yo, particularmente, siempre lo digo, invito a todas las empresas a que se unan a este mundo más inclusivo. Me parece fantástico. De eso se trata. Por eso quería cerrar esta nota. Y bueno, me parece, cerrar la nota como te parezca e invitándonos también a ser parte de esto y repitiendo, ¿dónde está la obra? Bueno, primero, déjame agradecer a Fundación Discar por el apoyo, a los voluntarios de ProSegur que apuestan en estas iniciativas. Te esperamos el sábado también. Por supuesto. Ojalá puedas venir. Y la obra está en el Teatro Tinglado, que está ubicado en Mario Bravo 948, en Capital. Sí. Las entradas se pueden conseguir por medio de la plataforma Pathline, son a beneficio de la Fundación Discar. Y la cuarta función la tenemos prevista para el sábado 2 de noviembre, 17.30 horas. Muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo y por hacer este laburo que sé que hace mucho tiempo que lo hacen. Sobre todo, esto está maravilloso porque es el arte que nos convoca, pero también es muy interesante esto, ¿no? Dar la posibilidad de la inclusión laboral para una persona, esta persona que recién decías, nos estaba mirando la tele y ahora tiene un proyecto de vida, va a pensar y va a diseñar cuáles van a ser por sus vacaciones porque tiene su moneda en la billetera. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias, Sara. Un gran placer. Bueno, señores, la verdad que el programa de hoy ha sido movidito, tuvimos como en de todo, ¿no? Esto me gusta mucho, esto de cómo podemos visibilizar el arte, la inclusión, perdón, por medio del arte, ¿no? Hablábamos y despedíamos a María Elena Roné de Fundación Proseguro, esta alianza muy interesante que han hecho con la querida Fundación Discar. de Fundación Jesucristo. de Fundación Discar.